listo así que al lío vale vamos a vamos a continuar por aquí a ver ya tengo metido mucho de lo del tema de sombras vale no sé si luego después no obstante habrá alguna cosilla que modificaré porque por ejemplo estoy viendo dentro lo que sería esta parte de aquí vale de la zona de la papada esto me ha quedado bastante sucio pero no pasa nada vale o sea que tampoco es una cosa que me preocupe ahora en exceso más que nada porque esto lo hice lo hice un poco simplemente por por ir marcándome por dónde van las sombras y todo eso pero como mucho de todo esto lo voy a meter con el propio color pues tampoco me preocupa en exceso vale pero vamos es que va como un tiro macho la tablet sobre todo lo bueno que tiene es que es el rollo de que es táctil y eso facilita muchas muchas tareas lo que pasa que casualmente ahora mismo no me funciona el táctil no sé que he tocado y no me funciona pero funciona como si fuera un móvil sabes o sea que le das con los dedicos y te hace te hace zoom y cosas por el estilo o sea está muy muy bien así que muy contento y ya digo me tiró un par de días bueno realmente tres cuatro días que estaba sin hacer streaming pero porque he estado montando el setup esperando a que me llegaran cosas y tal y como que se me ha hecho un poco imposible más que nada porque tenía esto hecho un caos vale pero bueno ya veis que la iluminación creo que ahora mismo estoy súper contento vale he colocado al final tres focos más un anillo que tengo aquí encima pero creo que se ha quedado muy bien me ha estado echando una manilla entre entre el ro y colega que me iba diciendo pues el histograma tal no sé qué y luego después con un whisper que básicamente pues es mi otro coleguilla ya lo veréis por aquí porque porque vendrá a hacer cosillas al canal y todo eso que estaremos por aquí cuando cuando juego básicamente que es lo que le va a él y luego después algunos charlando y algunas cosas que no sé si haremos algún no sé cosas estas de de jueguecillos alguna historia de los de charla sabéis no iba a hacer esto pero me estoy ligando así que voy a tirarle a la otra parte y nada yo te digo estaremos haciendo cosillas y ya te digo me han estado echando una mano estos días porque la verdad que es un poco caos hasta que hasta que cuadras todas las cosas de iluminación de tal de no sé qué es bastante caos o sea me encantaría decir otra cosa pero es mentira o sea la realidad es que hasta que consigues ya cuadrar todo que te guste la iluminación que no esté muy saturada porque no sabéis la cantidad de pruebas que hay que hacer hasta que hasta que deja de estar saturada la iluminación macho yo pensaba que era simplemente un balance de blancos y aún así hay una cosa que no me gusta es que cada vez que reinició el pc tengo que volver a poner la configuración de la webcam no se guarda no no sé por qué pero el caso es que la configuración de la webcam no se guarda pero bueno cosas que ocurren tampoco tampoco es importante este lado de aquí también lo vamos a poner un poquito más oscuro y voy a tirarle a la capa de color vale que es fundamentalmente lo que me interesa vamos a dar lo que sería la la primera capa de color o sea que que esto luego después hay que ir dando las capas de brillo y todo ese tipo de cosas capas de sombra dentro de la de la propia del propio entintado digamos pero sobre todo porque está mal hecha la ilustración vale o sea esto es una cosa que creo que lo explique al principio del todo que es el rollo de que si vas a hacerlo a color tampoco te puede llevar tanto con la línea o sea porque al final la línea la vas a tener que ir quitando bastante de esa línea y bueno el caso es que me cbe vale y le puse ahí línea tope y toda la historia pero no pasa nada en general simplemente pues que ya lo sé para otra vez que si voy a darle color al final por lo mejor es que lo haga directamente desde mancha vale porque se hacen ilustraciones mejores que esto aunque sí que es cierto que el rollo línea a mí me gusta mucho entonces tampoco me preocupa demasiado porque creo que vamos a conseguir un resultado final bastante chulo en general y así también pues voy practicando yo algunas cosillas de aquí para el tema de iluminaciones tal con color y todo ese tipo de cosas y esto le podría meter es que tiene como un anillito que el anillito te funciona también en modo táctil y le puedes le puedes aterrar la rula y vas sacando ahí el pincel más grande más chico la verdad que la tablet está muy contento muy contento con lo poquito que he probado de ella muy contento para que no me vamos a engañar veis este tipo de de sombreado como tiene un gris ahí encima porque se lo puse cuando estaba dando las otras sombras le dan un toquecillo que no queda mal ups aquí me he metido y aquí le metió fuerte con el con el lápiz y ahí y ahí estamos pero vamos creo que va a quedar una ilustración chula en general para para lo que es que es para nada básicamente creo que me sirve o reducir dios es que es una maravilla el tema este porque ahora mismo porque los gestos no me funcionan porque no los tengo no los tengo activos no sé por qué pero si no si ya puedes ir dándole con los gestitos también y toda la historia puta maravilla vale vamos a ver por aquí un poquito más tirando marrones esto voy a poner como si fuera porque no sabía si ponerlo que hay un problema vale en general como toda la la zona esta es una caverna al final vale pues si yo cojo y voy poniendo todo grises pues al final va a ser un una ilustración gris en general vale o sea se va a quedar bastante más más pocha de lo que esperaba entonces voy a ir dando tonos aquellas partes que considero que deben de estar un poquito mejor de color y todo eso y luego después iremos ajustando porque probablemente algunas de las capas de color que dé luego después las acabe cambiando porque no me gusten y cosas por el estilo pero bueno no pasa nada también debería hacerme una paleta de colores por eso digo que hay muchas cosas de este tipo que que hemos tirado un poco a ciegas pero voy a mirar a ver si puedo sacar una paleta de colores en base a esos tonos que he puesto allí al fondo y con eso bueno pues jugar un poco a ver qué tal esta semana al final no he puesto ni calendario ni nada porque como estaba con lo del tema de la organización de todas las las cosas de la iluminación y todo eso no he tenido tiempo de decir oye que voy a hacer al día directo o lo que sea pero intentaré darle un poco de orden y concierto vale o sea que no os preocupéis que poco a poco esto pues se irá definiéndose un poquito más en plan pues miércoles cada dos semanas o lo que vale lo que sea vale iré organizándolo para que sea lo más lo más digamos fácil para vosotros que sepáis exactamente cuándo vais a poder encontrar directo vamos a poner también todas las joyitas estas las vamos a poner también como si fueran gemitas y bueno llevo 13 13 páginas de la novela estoy muy contento también con el tema ese sí que acepto que no estoy contento con que desde que escribí gran parte de la de lo que llevaba o sea bueno de lo que llevaba de lo nuevo no he tenido mucho tiempo de continuar de continuar escribiendo y eso me da un poco de rabia aunque veáis ahora mismo los tonos como suprapagados y toda la historia que esto luego después tener en cuenta que hay que meterle las capas de brillo ahora entonces no pasa nada porque ahora mismo estén estén así como más oscuras y tal no hay pega vale porque esto luego después se acabará cogiendo tono pero es que si empezamos por un tono muy brillante luego después lo que hacemos es sobresaturar la ilustración y ahí es cuando vienen los problemas y esto aunque estén planteadas algunas de las sombras probablemente haya que quitarlas porque por ejemplo aquí esto no lo hace bien aquí me da más igual en la parte del portal que haya grises no me afectan tanto pero aquí sí que me afectan porque el gris me aclara en una zona en la que no debería aclarar en lugar de hacer el efecto contrario que sería estar ayudando a oscurecer lo que está haciendo es aclarar me más la ilustración entonces caca no pasa nada todo se cambiará y listo pero que no me pilla la primera el cambio de eso me jode vale esa sería roja hemos puesto de estas que son amarillas y está aquí la vamos a poner también roja es aquí por ejemplo ya no veo lo que lo que estoy pintando entonces en esos puntos habrá que quitarla el sombreado es el que hemos puesto por encima y hacerlo directamente con color y ahora lo que vamos a hacer va a ser sacarnos una paleta de colores creo yo que va a ser lo más lo más adecuado porque no he sacado paleta ni nada y bueno por lo menos por tener una referencia de tonos que me puedan servir para para la ilustración muy no bueno bueno 1 1 la capita está y luego pues como todo habrá que ir haciendo más cosillas aparte de todo esto pero tiempo al tiempo vamos a meter aquí también un poquito de sombra estoy bastante contento he tardado muy poquito en configurar las o si como ya de alguna forma venía venía prendido como dicen de del otro de la otra tablet de cómo había que hacer la configuración y todo eso me ha costado muy poquito hacer la configuración de ésta así que en ese sentido contento porque ha sido ha sido poca historia vale esto lo tenemos vamos a ver esto es que lo hago lo hago gris o que le hacemos a esto esta parte de aquí le deberemos de poner color también o sea que y esto no sé si ponerlo con algún tono voy a sacarme por aquí una a ver vamos a ver si puedo sacar por aquí algo es que había una página que estaba súper bien pero claro generado a ver si me sale porque le podías poner como quería ser el patrón no sea a partir de una de una paleta que tú le ponías y te soltaba luego después todo el la paleta de colores shopify no generador paleta a ver si encuentro algo generador de paletas de colores online es que había algunas de estas que tú le dabas el tono sabes o sea le decías quiero este color y a partir de este color dame otros y te iba sacando paletas de colores mira para comprar hasta me puede valer esta paleta de colores vamos a llevarnos a este color aquí se le puede meter a ver colores a decimal 8 b vale perfecto vamos a empezar entonces con esto para darle todo lo que es el color del suelo vale m gp 15 buenas cosas raras entra tweets que nunca lo hago y estás por acá pues mira has tenido el combo perfecto entonces hoy si estoy estoy ahí dándole un poquillo porque como bueno pues me ha insistido bastante gente con el tema de que le diera color a la ilustración pues al final estoy estoy un poco supliendo esos deseos y le estoy dando color que no tenía pensado darle color la verdad las cosas como son o sea la iba a dejar en blanco y negro y ya está más que nada por terminarla porque tampoco me gusta estar mucho tiempo con un proyecto ¿sabéis? el tema ese de no estar machacando mucho con una ilustración porque si no al final bueno aquí de lo que se trata es de crear un poco contenido y que esto vaya rápido pero evidentemente todo lo que todo lo que tiene que ver con dibujo pues requiere su tiempo me alegro de te mole tío lo del tema del sombreado la verdad que no soy ni mucho menos bueno en sombreado y me ha costado un poquillo hasta que más o menos he sacado las sombras por donde las quería esto lo estoy haciendo como súper lentito y tal pero es que no quiero no quiero que se me metan colores ¿sabéis? o sea vamos a hacerlo y esto hay que quitarle hay que quitarle las sombras que le he puesto encima para las partes que van en color y meter el sombreado con el color definitivamente yo soy del manga así que le tengo cariño al blanco y negro a mí es que me pasa lo mismo tío y de hecho es que siempre he sido de dibujar más en blanco y negro o sea no he sido colorista en absoluto nunca jamás y me cuesta bastante la verdad el tema del color bastante bastante pero bueno pues aquí estamos para afrontar nuevos retos entonces ya que no lo he hecho nunca pues me quería enfrentar un poco también al tema ese lo que pasa que no tenía pensado hacerlo en este contexto ahora mismo o sea yo lo que quería esto supuestamente estoy dibujando ¿vale? aunque no se ve un capullo porque está la sombra encima pero es normal y es que esta capa la voy a poner un momentito aquí encima y así la veo por donde va el tema es ese que no quería hacerlo en el contexto de esta ilustración sino hacer cosas más pequeñitas ¿vale? de cosas que necesito para el escenario, el juego y todo eso y a partir de ahí pues jugar con las sombras y tal pero con una cosa en concreto o sea con algo pequeñito, algo con lo que pudiera trabajar un poquito mejor luego también es que tengo que mirar los temas de la iluminación en Unity y todo ese tipo de cosas porque probablemente a lo que son los dibujos y todo eso no me haga falta siquiera ponerle el sombreado sino que directamente se le aplique directamente con Unity a partir de ponerle luces pero eso sí que lo tengo que estudiar un poquito y a mí de siempre he sido más de manga bueno, vamos a decir manga pero en realidad cómic en general del tipo americano ¿vale? cómic americano y cómic de manga yo he leído de las dos cosas porque sí que es cierto que por ejemplo pues todo lo que es la de la saga de los vengadores de tema de Spiderman tal todos esos yo los leía antes en blanco y negro de cuando estaba la época de Stan Lee básicamente no porque los leyera de salida evidentemente porque eso es prácticamente 1950 sino porque eran los cómics que rondaban un poquito por mi casa tengo por ahí uno de Daredevil que en castellano se llama Dan Defensor las cosas de la censura de España y lo tenía por ahí vale, eso de ahí ya sí que se le puede meter con un pincel más gordo ¿vale? únicamente son estas zonitas de aquí las que las que vamos a hacer más suaves por aquello de no no pintar por donde no debemos ya me entendéis vamos a hacer todo el suelo y así tenemos una una referencia no es que haya investigado mucho sobre la paleta o sea, he cogido la primera que me ha gustado que de hecho voy a hacer una cosita que va a ser pillarme la paleta tal cual vamos a hacer un una selección aquí ¿vale? y la vamos a poner aquí encima y así tenemos la referencia a todos ¿vale? correcto esta va a salir un poco la paleta que vamos a utilizar ¿vale? de colores con estos tonos va a ser con lo que vamos a manejar la mayoría de las cosas entonces yo creo que puede quedar guapo con esta colorimetría luego después evidentemente para sacar las las distintas bases y todo eso lo que haremos será mezclas de esos colores o sea vamos a meterle esto ya el pincel un poquito más grande y esto lo rellenamos rápido correcto y por aquí nos está tocando público difícil en Twitch habláis poco es público complicado vale ahí vamos no pasa nada de vez en cuando hay directillos de esos de los que se abren se dejan de fondo y cosas por el estilo pero sí que es cierto que que bueno que me gustaría animaros siempre a a que haya interacción y toda la historia sí que es cierto que como yo no me callo en todo el puto rato pues también estaréis diciendo si para qué voy a hablar yo si total ya está él ah me cago en mi puta estampa vale me acabo de dar cuenta de una cosa estoy pintando en esta capa vale entonces vamos a hacer una cosita mágica que va a ser cortar todo esto vale ahora lo vamos a llevar aquí y vamos a juntar estas dos capas esta es la capa de sombra cuidado esta es la cola de color combinar vale ahora sí podemos seguir menos mal que hay cositas de estas que tienen solución rápida vale ahora sí que vamos a tener que poner el pincelillo un poquito más pequeño un poquito más pequeño que no nos afecte pues iremos viendo todo el tema este de contenido porque sí que es cierto que fijándome un poco en otros canales que hay de arte y todo eso hay gente que sí que tiene peña y toda la historia o sea que guay pero muchos de los canales de este tipo estamos hechos unos putos matados entonces no sé si a lo mejor es un contenido que es un poquillo más complicado entrar o que directamente tengo que variar la forma en que lo hago o alguna cosa por el estilo lo que pasa es que es muy complicado porque al final claro si tú vas a dibujar es que ¿cómo lo haces? para enseñar una parte del dibujo y el dibujo ya terminado ¿sabes? o sea es que lo tienes que hacer pero no sé si es un poco eso o sea las ganas que que tiene la peña de ver el proyecto terminado no sé si es que a lo mejor voy lento en general me ha parecido que he ido súper rápido en esta en esta ilustración de hecho hay muchas cosas de detalle que ni me estoy fijando no sé si luego después también como como dijo un colega que me dijo el otro día lo del tema de y si lo haces el rollo explicando un poco por qué haces una cosa por qué haces otra y tal pero no sé si esa parte os gustaría a vosotros es que no lo sé entonces que bueno que más o menos os voy explicando el por qué voy a hacer una cosa de una manera o de otra si bien es cierto que ahora mismo la técnica digamos que estamos utilizando no es la más efectiva más que efectiva eficiente porque básicamente he hecho todo el proceso como si fuera a hacer el dibujo a línea y luego después una vez que tenía el proceso ya hecho y ya tenía la ilustración terminada de pronto hemos cambiado el guión y nos hemos puesto a hacerlo el dibujo coloreado cosa que evidentemente pues eso es un es un ir hacia atrás ¿no? o sea en toda regla luego después también la temática de los dibujos que evidentemente pues esto es para una ilustración de un de un juego de rol y evidentemente pues eso hay determinada gente a la que sí que le mola y a lo mejor otros a los que dicen me la pela tú o olen y ya está entonces no sé pero bueno iremos poco a poco intentando encontrar la forma y ya está vamos a poner también de color y por aquí también lo vamos a poner de color y luego por la parte de arriba probablemente ya lo que hagamos ahí sea oscurecer y luego como todo al margen de lo que vayamos haciendo que todo eso hay que ir consiguiendo que se vaya quedando guay luego después habrá que hacerle un post procesado a la propia imagen y luego también como otra de las cosas evidentemente yo entiendo que habrá gente que sí que le avisará del directo y habrá mucha gente que no le avise pues luego después en las estadísticas cuando lo veo entra muy poquita gente de la que le llega la notificación también como todo eso te lo chiva luego después Twitch pues es un puto chivato pero pero que claro es un puto chivato pero te viene de puta madre esas cosas porque así entiendes también un poco cómo está cómo está funcionando en ese sentido esto hay que pintarlo luego después ya darle su sombrita así que es cierto que voy lijao macho o sea voy ultra rápido intentando hacer todo cuanto más rápido mejor ahora mismo por ejemplo del proceso de sombreado que he dado para las partes grises sí que me sirve pero las partes a las que ahora tengo que dar color lo tengo que machacar no me sirve para nada que no me no o sea no me preocupa porque no es excesivamente complejo lo que tengo que hacer pero sí que es cierto que claro evidentemente pues eso es pérdida de tiempo ahí ese tiempo que lo podía haber dedicado a otra a otra parte como el tema de completar ya lo que es el color y todo eso pues ahora es como si estuviera dando dos veces la el mismo la misma actividad o sea primero con con el con el sombreado y luego después con el color más el sombreado o sea que pero bueno es lo que tiene la novatada por eso no quería empezar con una ilustración tan grande pero es que luego después me vengo arriba y pasa lo que pasa pero claro una vez que me he venido arriba tengo que terminarla o sea ahí sí que sí que no hay no hay otra que completar porque si no completamos entonces es cuando es una mierda porque vamos dejando proyectos inacabados y tenemos que intentar ir completando esos proyectos porque si no evidentemente pues claro vamos a tener 15.000 ilustraciones de proyectos inacabados que te puede pasar evidentemente que llegues a un proyecto y digas oye pues por lo que sea no me ha gustado lo que estoy haciendo al final lo voy a desechar entero ¿vale? pero hay muchas veces en las que cuando te enfrascas con un proyecto de este tipo aunque la idea digamos que de alguna forma no te está convenciendo hay que intentar trabajarla ¿vale? o sea trabajarla de alguna forma para que consigamos darle la vuelta y ver por qué no nos está gustando ¿vale? sobre todo por el aprendizaje para poder coger y decir vale ¿qué es lo que me ha pasado? ¿no? entonces hay veces en las que os va a pasar que a lo mejor os ponéis a hacer una ilustración y al poco tiempo de empezarla os estáis cansando de ella ¿vale? eso normalmente es o bien porque os habéis metido en un proyectazo de puta madre o sea que habéis hecho una ilustración más grande de lo que debíais o directamente porque la la propia temática de la ilustración no os está llenando porque no habéis elegido el plano correcto porque no os está gustando cómo se están quedando las proporciones X cosas que eso se soluciona mejorando la fase de boceto para conseguir un boceto que cuando tengáis el boceto digáis me apetece hacerla o sea ese es el punto en el que en el que deberíais estar en una ilustración en la que digáis vale voy a atacarla voy a atacarla porque me apetece me apetece hacer esta esta escena o este personaje o lo que sea y luego después orientarlo realmente a lo que es no es lo mismo el ir buscando hacer una ilustración que simplemente hacer un concept de un personaje o lo que sea que podéis poner cualquier cosa de fondo no hace falta que hagáis una ilustración completa que yo aquí me he venido muy arriba o sea pero muy muy arriba pero bueno igual que cuando tuve que hacer la cabecera hice la cabecera del canal una cabecera que hice hace mucho tiempo que de pronto dije adiós pues no he metido yo aquí personajes y cosas y anchura que eso no había forma de rellenarlo que dije hoy dios mío en qué momento se me ha ocurrido hacer semejante ilustración me cago en la leche luego habrá que poner los personajes un poco cianóticos o algo no sé habrá que verlo a ver si consigo unos colores que me convenzan que más o menos voy a jugar con la tableta porque la tableta o sea la tableta perdón la la paleta está equilibrada con lo que cualquier tono que saquemos relativo a esa paleta a los tonos que tiene ahora mismo la paleta debería de funcionar debería de pero lo iremos viendo y estos son cosas que el otro día joder lo hablaba con mi colega y tal que tenía muchas ganas de hacerlo por eso me da en parte rabia el tema de que hago una ilustración tal y viene gente o no viene gente y estoy como muy pendiente de los temas esos de si estaba funcionando si la gente se lo está pasando bien y tal y tal y luego después la realidad es que al final hay gente o no o ya está pero es complicado pero es que me apetece mucho hacer estas cosas ahora entonces tengo ese problema que el volver al tema de gameplay y tal guay pero pero es que quiero hacer de todo esto también un poquito y no sé cómo compaginarlo cómo cómo orientarlo no tengo ni idea estoy un poco ocecaíllo en ese sentido que no le tengo que dar una vuelta vale tema este este color nos sirve luego después este lo vamos a pillar para la parte del portal vale lo podré rellenar tal cual pregunta del millón puedo hacer un degradado plano tal cual vale vale perfecto ya está estupendo y ahora ya a eso le vamos metiendo luego después colores que vayamos necesitando bien seguimos por aquí ojo en el azulito oscuro metemos esto aquí en el azulito oscuro para probar un poco es duro el color este lo que pasa es que como me lo tengo que llevar me refiero es duro en cuanto a que ya es muy oscuro vale o sea que eso no facilita para los temas estos de los sombreados porque además aquí tendría que haber un reflejo de este o sea que no lo sé creo que esto de aquí va a haber que quitarlo esto sí que no me convence al menos no de momento luego después habrá zonas en las que sí que pueda funcionar pero no en eso vale el golem es un golem de piedra por lo tanto los tonos que vamos a utilizar para él son otros y lo que sí que me voy a coger va a ser para que no haya tonos tan tan duros pero ahora tengo un problema claro iba a decir para que no haya tonos tan duros podríamos coger a la propia línea y meterle el degradado ¿sabes? o sea el tono este que es un poquito más suave que el negro pero claro va a ser complicado vale bueno vamos a tirarle entonces al resto de cosillas que tenemos bien con esta paleta podemos completar a lo mejor en el marroncete esto de aquí para que se vea un poco menos como si fuera una piedra y más como si fuera pared eso sí lo podemos hacer esto de aquí lo vamos a meter con este tono y ahora después arrancamos con con las oscuridades vamos a tener que empezar primero dando los tonos oscuros y luego después los brillos para compensar entonces en principio todo esto va a ir tal cual vamos a sacarnos un poquito para aquí esto y dentro de que tenemos una paleta luego después evidentemente la hay que coger más tonos o sea no me valen solamente esos aquí que no se nos queda esto si no para llenar y seguimos y luego después también como estoy poniendo los directos con música así un poquito más relajante y tal a lo mejor estoy matando gente hay gente en su casa ahora mismo pegando unos bostezos ahí de puta madre diciendo dios que bien me viene esto para poder irme a dormir socio yo estoy ahí todo feliz diciendo vaya música musicote vale y esto ya vale en principio vamos bien vamos bien al menos eso quiero creer vamos a ver ahora como como vamos simplificando todo esto vamos a utilizar esto mismo para las partes de arriba de las de las columnas y ahora vemos que es lo que hacemos con las partes de abajo pero esto sí que lo vamos a ir metiendo en color vale correcto perfecto vale habría que meter la parte de abajo mira que le acabo de poner un pincelazo a esto tremendamente grande pero prácticamente me da la presión para poder hacerlo ahí hasta la puntita macho está perfecto vale ok vamos bien vamos completando más colores esto de aquí también lo podríamos meter bueno no esto de aquí lo vamos a poner con el mismo tono que le pongamos a esto un tono más cercano vamos a ver vamos a coger esto vamos a cogernos el clarete y nos lo vamos a llevar más hacia el gris gris como por ahí vamos a probarlo vale me sirve como estas piedras son como si tuvieran un poco de moho o similar me puede valer esto lo vamos a pintar de momento así más a la me cago en 10 esto aquí va en este tono y luego después habría que oscurecerlo vale esto por aquí no os preocupéis por las sombras que nos estamos cargando vale porque realmente no es que me las esté cargando están por debajo luego después lo que haremos será ponerlas por encima para poder verlas y una vez que las tenga por encima ya simplemente me encargo de ir dándole con los con los tonos correctos digamos por lo que aquí no desaparece nada esto lo puedo pintar de momento con el mismo tono no hay problema porque luego después lo que hacemos es que le ponemos el el color suyo y ya está esto se lo voy a hacer un poquito más pequeño porque si no me voy a equivocar seguro esto tiene sensibilidad pero tampoco ahí me metí un poco la oreja no pasa nada de nuevo tampoco buscamos la perfección en este momento luego después ya cuando empecemos a hacer las capas superiores sí porque ahí sí que vamos a necesitar que cuando le pongamos el tono a esto o su color carne o lo que sea necesitaremos coger un tono adecuado y estoy contento hasta con con el tema del color macho porque yo era de los que cuando hacía una ilustración y todo eso sobre todo cuando estaba con el tema de la tablet cuando le tenía que meter el color metía los colores super fuertes o sea me costaba muchísimo el meter los colores un poco más más atenuados con bueno pues básicamente un poquito más lavados como son estos para luego después poder jugar con con la iluminación y entonces claro que es lo que pasaba que cuando ya tienes un color que está muy brillante cuando luego después quieres pasar a meterle lo que serían los el brillo propiamente dicho a la imagen claro que lo que pasa es que ya te tienes que ir a unos valores en los que prácticamente no hay contraste entre una cosa y otra o sea y está ya como ultra saturado o sea imposible básicamente de hacer nada medianamente decente con ello así que estoy contento hasta con eso estoy consiguiendo no excederme con los tonos esto aunque lo estamos poniendo así como con esta especie de verde luego después en realidad lo vamos a lavar o sea le vamos a ir dando grises también por encima de todo eso pero así conseguimos darle un poquito esa apariencia de de piedra con un poquito o sea como si fuera con un poquito de material que no que no es piedra piedra de roca de granito vamos y esta piedra aquí hemos dicho que vamos a hacer lo mismo le vamos a dar este mismo tono vamos a hacerlo como si las piedras artificiales que hay en esta cueva o que de alguna forma han podido ser colocadas que sean de material se supone que esto es lofi pero de hip hop me río yo los peces de colores socio que como estos directos ya no los voy a resubir a youtube porque al final si no en youtube estoy metiendo un montonazo de directos de estos largos y tal y es más morralla que otra cosa porque no se ven tanto como los otros vídeos y al final son vídeos ahí de dos horas o del tiempo que me tire por aquí y es un poco muerte para mi gusto luego también me gustaría meterme con el diseño de alertas y todo ese tipo de cosas porque es que no tengo nada hecho o sea soy un puto pipiolo como no tengo tweets como mi plataforma digamos principal pues al final y también que todo se ha dicho ya de paso yo no cuando tenía el tema de youtube y todo eso bueno pues sigo teniendo pero vamos me entendéis no he sido nunca tampoco de meter vídeos editados ni nada por el estilo que ahora otra cosa igual tengo muchísimas ganas porque el otro día metí el vídeo que ya ves tú que lleva cuatro cosas pero las cuatro cosas que lleva yo feliz porque dije no me ha costado trabajo y que no me cueste trabajo para mí ya es importantísimo esto correcto y ahora pues cuando pintemos ya los colores carne de la peña esta y tal pues también va a ganar esto porque le va a dar ya sensación a muchas cosas de que ya va progreso para finalización así que poco a poco vale vale tono de piedra lavada voy a pillar tío algo un poquillo más animativo porque a ver medieval music vale empieza a lanzar este anuncio me parece perfecto a ver voy a poner algo un poquillo más animado macho es que si no a ver si sale por aquí esto medieval Celtic music me parece adecuado venga a ver si terminan los 80 anuncios y puedo ponerlo i me ha sorprendido oí ver en youtube sí se nota que viene también la campaña de navidad en la campaña de navidad en muerte durante la campaña de navidad están colando un anuncio a todos segundos pregunta del millón a veces tú llegaste al canal te lo pidió de rpg maker del track en aquello la serie ah 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 entonces entiendo que a lo mejor este tipo de contenido te pasa un poco eso que no te importa verlo porque está relacionado de alguna forma con creación de videojuegos vamos a llamar que está relacionado en el sentido de que evidentemente esto luego después tiene que está mal el audio el mío a ver que me escuche vale pues en principio este está a lo mejor estaba muy fuerte o qué el otro como he puesto a lo mejor se estaba metiendo un poco en el micro gracias por avisar qué veces que puede pasar eso que se meta el audio del ordenador aquí no está la música se escucha raro y así yo dejo la música se escucha se escuchaban cosa cosa no sé tío con esta música se escucha raro pues volvemos a lo que estábamos antes y ya está a ver con esto si se escucha ahora mejor ahora me imagino que se debería escuchar bien porque era la música que tenía puesta antes y que es cierto que no tengo puesto casco ni nada pero bueno a lo mejor es que se está metiendo un poquito no debería de meterse pero el audio porque por lo menos en el obs no me salta a mí como que se está metiendo el audio vale si parece que se quiere meter un poco y esto está en estéreo porque está en estéreo el audio pregunta el millón ahora si se escucha bien seguro se estaba acoplando vale vale sería eso entonces gracias por avisar tío porque si no de esas cosas no me entero porque al final es eso que yo como no me estoy escuchando no estoy escuchando el directo evidentemente pues se me puede colar pues eso empezaremos en cuanto termino un poco con la ilustración hasta que ya me la creo que ya me la voy a pulir o sea tampoco me queda mucho lo que pasa que sigue cierto que esta semana no he podido tocarla o sea esta semana con el tema los ratitos que estaba sacando eran para para el tema de la iluminación y todo eso que creo que se ha quedado bastante mejor la iluminación o sea que estoy bastante contento se ve en lo que es el directo se ve como con una iluminación normal yo en realidad aquí estoy con tres focos o sea tengo mucha iluminación dentro de la habitación pero creo que se ha quedado guay ¿no? o sea pregunta el millón mira esto creo que la iluminación se ha quedado guapa está súper bien que me haya dejado ahí en esto limpia cristales genial tío es que cuido los detalles de la estética de la habitación que los flipas la hostia pero vamos creo que estamos consiguiendo un look bastante profesional luego después también estuve configurando el tema de lo del micro para conseguir que el micro se escuchara mucho mejor y creo que también lo conseguí afortunadamente estoy haciendo un montonazo de pruebas que todavía como todo se puede mejorar pero creo que ya hemos conseguido darle un buen punto esto de aquí lo vamos a poner en este tono vamos a ver vamos a ver vamos por este lado ya sí que me puedo salir por este lado de aquí no me puedo salir tanto pues entonces eso el tema de de los RPG Maker es una cosa que tengo que retomar y tendremos que hacer algún directillo lo que pasa que lo quiero organizar de tal forma que si por ejemplo voy a hacer un directo de RPG Maker anunciarlo con un poco de tiempo o sea bastante tiempo no un poco durante la acción para poder hacer ese directo en concreto de RPG Maker y cosas así para que la gente lo sepa también y bueno pues intentar en la medida de lo posible que sea un agente que que al final es un poco de lo que va esto vale vamos bien tengo que dar toda la capa de color antes de empezar a hacer ninguna otra cosa así que todo lo del tema de la pechera y todo esto no sé si el golem hacerlo más más azul o sea cogernos esto y llevárnoslo como por aquí a lo mejor veis esto es súper brillante tío súper súper brillante estos son los miedos que tengo cuando cuando meto esos tonos tipo por aquí a lo mejor mejor esto aún así hay que oscurecerlo pero bueno sirve me sirve más que nada porque si pinto ya con el tono más oscuro que pueda luego después levantar también ese tono es bastante más complicado entonces por eso es el tema de utilizar esos tonos intermedios y luego después ya ir intentando bueno pues aclarar o oscurecer pero a partir del tono medio para que sepamos más o menos cuál es el tono que queremos en cada sitio voy a intentar de hecho aquí con el golem hacer un poco el juego ese vale vamos a intentarlo ya esta parte de aquí nos lo vamos a llevar ya en el tono medio y ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar buscar los tonos superiores a partir de esto a ver que sale luego como estamos coloreando como si fuera pinta recorta y colorea porque estamos cogiendo un tono en un sitio concreto esto también va a ir más oscuro realmente hasta aquí más o menos aquí sí que nos vamos a basar en el otro sombreado vale y entonces ahora la idea sería irnos más abajo y jugar ya con con distintos tonos ¿veis? todavía probablemente para lo dentro nos metamos un poquito más más oscuros pregunta del millón no vamos a ir rellenando intentando buscar en parte la fusión de esos tonos esto aquí realmente lo vamos a poner más oscuro no sé si esta parte de aquí incluso la haré más oscura todavía vamos a ver hay diferencia pero tampoco mucha hay diferencia pero tampoco mucha pero lo suficiente como para poder crear por aquí también otro pequeño juego de luces con esta sombra de luces con estas sombras aunque estas prácticamente yo creo que no se van a notar pero bueno lo podemos intentar y esto hasta aquí esto sí que va seguro más seguro recordatorio recordatorio tenemos dos fuentes de luz una principal que va a venir por aquí otra que va a venir por aquí ¿vale? por lo que me parece bien vamos a ir buscando todos esos tonos por aquí también y hacerle como si la pechera fuera de otro color ¿vale? que es un poco la la idea eso de ahí va a ir más brillante tener en cuenta que ahora mismo es como si estuviéramos haciendo de la foto la parte más oscura ¿vale? para todo esto hay que hay que darle también los tonos claros entonces si partimos desde este lo que vamos a hacer va a ser venirnos más al brillante esto lo vamos a rellenar un momentito solamente para verlo esto es un poco la idea que llevo luego después lo mismo de camino lo cambiamos pero esto lo vamos a crecer esto se va a quedar más metido vale y este brillo no me convence mucho porque nos hemos ido más hacia el azul no lo quiero tan azul lo quiero más más apagadillo de tal forma que si nosotros ahora esto le tenemos que meter más brillo por lo que sea vamos a poder hacerlo prácticamente sin problemas bien ya tenemos esto ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos al brillante para probarlo vale como por aquí esto solamente para determinados puntitos un reflejo vale esta parte de aquí arriba así que la vamos a poner más brillante por lo que hemos dicho porque esto supuestamente le está dando la luz de atrás vale con lo que esto sí que lo vamos a poner con más más tono y la vamos a intentar meter un poquito para mezclar con esta para que se vea que no es una superficie recta completamente sino que tiene tiene sus formitas un poquito más profundas o lo que sea vale esto le va dando un poquito de rollete esta hay que trabajarlo mucho o sea que ahora hay que ir jugando con todo esto pero por lo menos me va convenciendo y es porque veis un poco como es ese ese proceso digamos de creación de de esa iluminación con a partir del propio color luego en photoshop sí que es cierto que se utilizaban otras otros tonos otras cosas vale le podemos poner la corona a lo mejor de otro de otro color ya que lo que es el tema de lo de la pechera y todo esto se lo vamos a poner en este tono y le podemos poner a lo mejor vamos a poner la pechera y esto de aquí vale estas dos cosas las vamos a hacer en ese tono porque son como como si fueran parte de la armadura por entendernos un poco lo que es el tema lo que es el tema ¿Tenéis por ahí alguna recomendación de alguna lista que sea un poquito más animada, tío? Porque estoy poniendo las listas estas. Voy a poner, a ver, dubstep, a ver qué tal se escucha con... Es que es como la otra, ha petado. A ver, dubstep, chill. Gaming Music, vamos a ello. Me apetece. A ver si sale aquí algo. A ver si ahora no acopla también. Hostia, este es un clasicazo, tío. Vale, no se está metiendo. Vale. Vale, a veces cuando pega un S, pero vamos, no se acopla. Voy a quitarme yo, que entonces sí que se lo escucha. Ahí está. Venga, voy a tirar de esto. A ver cuánto es lo máximo que me puedo dejar hoy hecho. Pero vamos, me he metido en un puto jardín de tres partes de cojones. O sea, para ser la primera ilustración yo no sé por qué me complico tanto la existencia. Y aunque luego después, claro, digo, dibujo un poco por mi cuenta, tal, no sé qué, pero es que luego después hay muchas veces que no me da tiempo. Entonces, muchas de las veces digo, o hago directo y mientras que hago el directo dibujo o no dibujo este día. No me da tiempo. Entonces, claro, esto complica mucho el tema, evidentemente. Pero es que se hace complicadísimo muchos días sacar un ratito como no sea que diga directo. Directo y al lío. Directo y al lío. Vale. Esto se lo vamos a poner en dorado, según lo que dijimos. Por lo tanto, puedo coger este mismo. Voy a irlo utilizando aquí. Y ahora vemos que es lo que hacemos con todas las gemitas esas. Esas habrá que poner algunas. Glorear es tu un tema, sí, sí. A ver, sobre todo en la primera capa, porque luego después, una vez que tienes hecha ya la primera capa, la base de color, que se le llama, ya luego después el resto es jugar con la colorimetría, ¿no? Y entonces ir haciendo un poco las sombras a partir de esa base de color. Pero hasta que tienes la base de color, hostias. Veis ahora mismo, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que esto tendría que unir más por fuera. Son errores que va viendo en las ilustraciones, pero es que la única forma de ir viendo esos errores es a base de hacer. Ya está. Entonces, este año que me he planteado, hacer. O sea, da igual. ¿Que me sale mejor? Mejor. ¿Que me sale peor? Peor. Encima del blanco quedaba muy bien porque era tipo de mármol. Sí. Sí, tenía ahí ese rollete. Por eso es la historia de no pintar todo el golem. O sea, pintar determinadas partes como si fueran apenas unos trozos de la armadura. Para que no se ature. Aquí se queda sin pintar. Sí. Entonces, es complicado. Sobre todo también por lo que os digo. Porque yo no soy colorista. Alguna vez os lo he comentado. Esto es muy fuerte. Bájatelo. Yo no soy colorista y entonces tengo fuertes problemas para el tema este. Pero me he propuesto este año hacer ilustraciones de color. Entonces, ¿tenía que haber empezado por otra? Pues puede ser. Creo que darle solo una marca de agua de fondo con algún color para que no quede plano le da el toque. Pero tú dices, de esto simplemente darle un tonillo, ¿no? Claro, pero no es lo mismo. No es lo que estamos buscando ahora mismo. En el rollo este. Ya te digo que ahora mismo las bases de color son muy feas. O sea, o sea, tú cuando ves una base de color, con la base de color parece que estuvieras pintando simplemente con unos rotuladores y ya está. Pero esto tiene que tener su... O sea, tiene que ir cogiendo poco a poco su encanto. Pero bueno, poco a poco. Ahora sí que vamos a ir metiéndole las marquitas todas estas. Esas me las he llevado con el lavado de grises. Aunque metamos algunas más oscuras y tal, pero... Y esto realmente yo no lo quería tan... Tan verde, por decirlo de alguna forma. O sea, yo de hecho los tonos que tenía pensado eran más tipo esto, para que se viera súper brillante. Pero... Es que me da miedo. No puedo decir otra cosa. O sea, me da miedo el excederme. Pero vamos a ver qué es lo que conseguimos sacar de aquí. Porque es que la base de color de esto se ha quedado muy... Muy planilla. Pero no pasa nada. Vamos a ir haciendo... Poco a poco... El juego de... Ahí vamos. Confiar en el proceso, ¿eh? Lo estoy por aquí. Hay que quitarlo, ¿vale? No pasa nada, porque luego después pintaremos en ti. My love... If you feel like I do right now... don't say, do the other side. My love. If you tell you want to try, but you never do. She'll learn that. Why we lose. Llevaba años sin escuchar estas canciones, tío. Y la canción que utilizaba para el canal no me acuerdo cuál es, que es lo gracioso. Estuve el otro día pensándolo y digo, tío, es que no me acuerdo para nada de cuál era el nombre de la canción. Y será que no me jodía el no acordarme. Vale, ahora vamos a tirarle más claro, pero más brillante, más tarde. ¿Qué? ¿Qué? y en el chico y y y y y vamos a meter incluso aquí en blanco a ver que me hagan esas que he metido las últimas no las he seguido vale no va mal, ¿no? vale esto de aquí igual, como es parte de armadura la vamos a poner con la misma base todo esto de aquí así podemos jugar un poco más con los colores hay que confiar en el proceso o sea, no no penséis que esto nos lo van a regalar que no esto nos va a costar lo nuestro pero va a acabar saliendo lo tengo seguro ahora con esto vamos a jugar un poquito con los colores y a ver que sale esta canción es un poco como si hubieran cogido una flauta y se hubieran puesto a volverse locos con ella, ¿no? como si le das la flauta a mi sobrino dice mi sobrino espérate que te voy a hacer un concierto soy de a moza ¿lo conoces? espérate que lo mío es mejor o sea, hay un desquiciado por ahí de fondo con una flauta aparentando que sabe lo que está haciendo y en este porque vamos a dejar mucho que se vea la línea en comparación con con otras ilustraciones de colores en las que la línea al final se acaba camuflando mucho con con el resto de elementos aquí vamos a Destroyer mira, porque quiero probar ese estilo a ver qué ocurre coño pintando desde muy lejos debería acercar pero es que quiero la visión general del sombreado si no me pierdo en cuanto me acerco y también es cierto que me estoy metiendo demasiado pronto a los sombreados porque debería dar la base de color en todo y luego después ya ir haciendo pero es que me apetece ver un poco cómo se resuelve todo eso a ver qué forma nos acaba dando todas esas esas estructuras que hemos creado y eso implica pues que hay que darle por aquí un un tientecillo más o menos porque esto aquí me lo estoy comiendo un poco vale la intermedia la hemos utilizado y esto aquí le vamos a meter también un poquito de sombreado ya que aquí tan arriba no va a llegar no va a llegar la luz esta vale aunque luego después habrá que ver cómo ilumina eso pero bueno ah bueno no 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 qué no 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 sé si a lo mejor me estoy pasando pero tengo que verlo verlo y a partir de ahí ir corrigiendo es que si no si no veo cómo voy lo tengo complicado vale ahora esta parte aquí habrá que meterle un reflejo dorado de esto vale o sea que esto por este lado va a ir un poco como tipo esto o sea que se van a ver por aquí esos reflejillo dorados lo que pasa que habrá que ver cómo integrar los los dos tonos pero bueno poco a poco vale el casco es armadura técnicamente lo que pasa que como continúe por aquí metiendo también en este tono no sé yo cómo va a acabar quedando y solamente pongo esto aquí y esto vale porque esta parte de aquí abajo también va a llevar la base la base de ese tono me sirve el tema es importante vale que no estoy haciendo porque todavía no tengo muy dominado el tema de la aplicación esta vale pero técnicamente para que no quede esto tan duro en photoshop por lo menos lo que se le hace es que se le va se le va dando luego después para ir aclarando aquellas partes que más te interesen lo que pasa es que esto es como una mezcla de color y no exactamente como la punta de dedo que es un poco lo que lo que quería para poder ir consiguiendo más difuminadillo esos tonos es más tipo esto que no pasa nada en piedra porque se quedará más más duro sabéis pero si podemos dios que me he ido si pudiéramos suavizar esas texturillas para que no quede tan dura las luces mejor tipo esto lo podemos considerar un poco trampa hasta cierto punto porque al final por las herramientas digitales pues no tan estas cosas no para poder para poder trabajar pero es que esta forma podemos suavizar algunas de las sombritas que tenemos y todo eso para que queden un poco más naturales y esto si lo hiciéramos con el lápiz haciéndolo en lugar de tan 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 brillante como lo estamos haciendo ahora mismo haciéndolo con opacidad joder que no me salía la palabra tío no es tan complicado pero se nota que voy empezando a estar empanado porque me está pensando el sueño pero pero es eso entonces con este tipo de cositas pues podemos intentar ir arreglando la dureza que tienen ahora mismo esas sombras porque al final una sombra hay sombras que sí que se quedan cortadas vale porque sí que hay sombras que ya sabéis que se quedan super tajante no pero hace falta en general que las sombras se mezclen y que se mezclen los los tonos es un poco la lo habitual digamos de una sombra las sombras no son ya digo la mayoría no son puras o sea son son sombras que van cogiendo forma pero perdiendo difuminándose digamos con el tema de la iluminación entonces esto nos puede ir dando un poco una pista de por dónde podemos ir con esto esto aquí que lo he puesto en este tono realmente no debería ir en este tono ahora ya me explico a esto debería llevar el reflejo de la parte de la parte delante no en la parte de atrás y estar aquí realmente la podemos quitar porque ya por ahí así que más o menos vamos a intentar ahí vale vale va cogiendo forma me va sirviendo vale ahora todo esto de por aquí vamos a intentar con una un poquito más grande peligros 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 porque se me mezclan por aquí pero bueno a ver si lo puedo hacer es lo malo que tiene que lo haya metido todo en una única capa luego después le sacamos más brillos a esto o sea que esto es ahora mismo simplemente por 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 desenfocar un poquillo todo esto aunque no tenga no tenga el sentido podría hacer una selección solamente de esta parte ahora lo voy a intentar creo que se me mezclen con los marrones eso de ahí pero bueno se van a acabar mezclando no pasa nada se puede se puede arreglar vamos a meterle a esto blanco es que quiero hacerle más por mitas por aquí pero formas más como si fuera como una especie de electricidad por decirlo de alguna forma que fueran saliendo de por aquí vale me va sirviendo vamos a continuar con otra zona es que no sé por qué me estoy entreteniendo en intentar finalizar digamos zonas cuando realmente no lo necesito o sea que estoy dando la puta base de color pero soy un ansias vale o sea porque quiero terminar cosas entonces al final me voy entreteniendo en esas cosas cuando no debo lo siento lo siento disculparme pero creo que también os viene bien no el ver un poquillo como se va completando todo eso creo yo aún no sé es que hay que dar la base de color todo esto no se puede quedar en este color mármol vale o sea esto hay que oscurecerlo en general toda la ilustración la tenemos que llevar ahora a unos tonos más más oscuros en general excepto aquellas cosas que se vayan a quedar realmente brillantes como pueda ser el portal el portal realmente este es el tono que tiene que tener lo que pasa que luego después cuando oscurezca damos el resto de la ilustración esas zonas se van a quedar mucho más brillantes no son cosas que hay que tenerlas en cuenta por eso damos una base de color tan neutra porque al final luego después eso hay que hay que transformarlo entonces aunque muchas veces da la sensación de decir es que lo estoy poniendo demasiado no te preocupes si si vas a tener tiempo para 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 ponerlo más oscuro tú por eso no te preocupes más oscuro más claro o mil cosas vale o sea que vamos a aclarar por aquí un poquito luego después esto igual que hemos hecho antes vale como va a tener otro foco de luz por aquí delante pues esto al final no va a ser en este tono exactamente pero bueno lo voy a aclarar un poco simplemente por por saber que esto va luego después con con otro tono pero para poder darle un poco de también de relieve a esto no vale nos faltaría por hacer esta parte de armadura y con eso tendríamos las partes digamos de lo que sería armadura como tal y luego es por lo otro para mí todo suena a magia negra a ver todo esto es lo que os digo o sea lo bueno que tiene lo en tema del color es que luego después todo va cobrando sentido vale pero va cobrando sentido conforme luego después va jugando también un poco con la iluminación y vas consiguiendo que que las cosas al final encajen entre sí porque muchas veces es eso ahora mismo por ejemplo tú ves este trozo aquí vale o sea lo que sería la parte de los cuerpos y tal y cuando ves eso y dices vaya truñazo que parece que está dibujado simplemente con un rotulador esto pasa siempre vale luego después ya conforme vamos dándole colores formas tal no sé qué va cogiendo volumen y va cogiendo sentido el por qué hemos utilizado esos tonos en esos puntos vale así que no os preocupéis que no os preocupéis que todo esto cobrará sentido hay que creer en el proceso vale o sea no no os preocupéis lo que pasa que sí que es cierto que hacer una ilustración y sobre todo luego después darle color es lento vale esto me encantaría que los directos fueran más rápidos que fueran ultra dinámicos y toda la historia pero hay cosas que es que no sé por qué me metió en este jardín tendría que haberme dedicado a decir me mira voy a hacer unos personajes en pixel art o alguna cosa así o voy a hacer elementos simplemente un escenario que necesito para para un juego tal ya está simplemente eso y no meterme a hacer una puta ilustración que además no la puede utilizar lo que puede parar juego o sea es maravilloso porque decidiste hacer esto no lo sé o sea en qué momento me parece una buena idea no lo sé o sea realmente nunca fue una buena idea pero aquí estamos disfruten esto si ya hemos entrado aquí hay que terminarlo la próxima vez que me vaya a poner a hacer una cosa así por favor paradme o sea me decís a lo mejor no es el momento y ya está y yo diré tenéis razón tenéis razón podemos dejarlo para otra para otra otra vida otro momento y no que me enfrasque como un desgraciado a decir no no hay que hacer una ilustración completa porque soy imbécil es que no si es que no porque me dejáis esto y esto también por aquí un poquito aunque ya la mayoría de estas no van a no van a llevar apenas sombreado porque ya le va a estar afectando esta iluminación de aquí vale vale tenemos las intermedias esto lo ponemos en dorado os parece que lo pongamos en dorado que yo creo que puede hacerle bien y lo que tengo que ver es esto aquí de qué color lo voy a poner bueno mientras tanto vamos a ir completando la la caperuz vamos a ver qué tal queda con esto luego que me acuerdo que alguna ilustración la he hecho haciendo todo todo con con la con capas separadas cada una de las capas estas o sea si por ejemplo haces el casco vale el casco en una capa vas a hacer en la pechera la pechera en otra capa el portal el portal en otra capa eso al final a lo que a mí personalmente me ha llevado a ser que luego después cuando he querido hacer fusiones de colores de una capa a otra me he encontrado con que las tenía en capas diferentes y eso es muerte o sea muerte mata le dicen entonces al final lo estoy haciendo todo en la misma corro el riesgo evidentemente cuando por ejemplo en esto que he estado difuminando ahí un poco pues me he llevado me lleva un cacho de por aquí de las espicas estas espicas iba a decir spikes y eran eso de las púas que tenéis detrás es lo que tiene saber idiomas que no sabes hablar ninguno y se me ha ido ahí completamente vamos a poner así todo esto pero sí que acepto un poco lo que lo que comentaba antes mgp que parecía como un golem más de mármol y ahora le estamos dando más tonos por ejemplo esta separación de aquí de aquí arriba esto podría ir más abajo perfectamente me fui muy arriba cuando hice el dibujo pero bueno son errores que los ves ahora y dices ya tenemos que tenemos que jugar aquí ya sé que no hay vuelta atrás vamos a poner esta especie de corona en dorado eso implica que tengo que cambiar el color de la gema porque si no la gema no se va a ver creo yo porque es el mismo puto tono evidentemente y luego es por lo gracioso que era lo que hablaba el otro día es que la ilustración esta probablemente ni la utilice para el libro ni nada o sea esto es simplemente una cosa que surgió porque estaba escribiendo la novela y dije uff me apetece hacer esta escena simplemente o sea y voy como un puto pringado y digo claro que sí ¿por qué no? hazte una ilustración entera que no vas a utilizar ni en el libro bien hecho sos un genio ¿por qué me pareció una buena idea, tío? es que no lo entiendo me hace gracia porque porque me hace gracia pero al mismo tiempo estoy pensando ¿cómo eres tan subnormal? de meterte a hacer esto pero bueno esto va a ser un viaje ya está hemos llegado hasta aquí y saldremos vale el resto de la parte por abajo eso no lo voy a poner en este color ¿vale? hay quiere girar ahora ahí vamos los cejote sí pero el otro no hay y lo de los ojos eso es una cosa que no tengo muy claro cómo cómo lo voy a poner esto de aquí aunque no pero sí lo voy a correcto ¿vale? esa parte de ahí sí la voy a la voy a rellenar y ya luego pues el resto que sea como otra otra parte de piedra esto lo podemos pintar sin miedo a equivocarnos aquí y ahora vamos a tirarle a los empezar a oscurecer zonas y yo cuando he visto utilizar esta técnica básicamente lo que lo que hacían para para que lo simplemente porque lo sepáis vale pues si acaso os ponéis a hacer algo de esto por lo que daban la base de color era porque luego después en en photoshop en concreto aquí no sé si tendrá la misma opción me imagino que sí porque clip studio es prácticamente igual que photoshop pero más orientado a a la ilustración mira es que este le puse dos y este solamente le puse uno ¿por qué? porque me pareció oportuno ¿verdad? ese es el error hostia puta lo acabo de ver ¿sabes? qué maravilla qué bueno es el tema de ponerte a revisitar las las ilustraciones a ver correcto entonces ahora sí podemos pintar esto y ahora tienen un poco más de sentido esas dos partes joder es un normalidad y me acabo de dar cuenta ahora es increíble bueno como os decía cuando cuando vi la técnica esta ¿vale? para colorear lo que hacen era dar bases de color porque luego después en cada trozo de base lo que hacen era meterlo como si fuera una una especie como de máscara ¿vale? que te pone photoshop de tal forma que no te puedas salir de ese contorno ¿vale? de tal forma que si yo ahora me tengo que poner aquí a darle color o lo que sea ¿vale? si yo me salgo por aquí por fuera no pinte la columna que hay detrás sino que directamente se quede todo dentro de esto y no que tengas que dar los tracitos aquí en pequeñito ¿vale? la técnica en sí mismo me resultó interesante o sea porque me parece que es una técnica interesante pero sí que es cierto que me da un poco igual el hacerlo el hacerlo aunque sea un poquito más pequeñito y tal no creo que me vaya a afectar demasiado dicho esto probablemente luego después me encuentre con que diga joder qué útil hubiera sido el haber puesto muy probablemente ¿vale? vamos a meter por aquí esto y además si no me conociera pero es que sé que luego después acto seguido voy a decir hostia pues me hubiera venido bien esto lo vamos a meter en el oscuro que he dicho antes y he puesto como una capita un toro más intermedio que la podemos utilizar para otras zonas por ejemplo esta yo voy diciendo cosas de cómo realizar dibujo y tal pero pregunta seria en la sala ¿hay alguien que dibuje? pregunta seria porque a lo mejor estoy dando consejos de dibujo y los consejos de dibujo los está recibiendo mi madre en su casa ¿sabes? está diciendo mi madre ah pues sí está guapo el tema este y esto lo hace siempre así el tema de que haya una ceja más alta que otra eso sí que está buscado ¿vale? o sea que eso me habrá podido quedar mejor o peor pero eso sí está buscado esto luego pues probablemente lo que os he dicho antes a lo mejor hay que aclararlo un poco porque haya que tirar del tono que tenemos delante pero me puede servir de momento pero sé que sí que hay un tono más intermedio ¿no? este es el intermedio me sigue resultando demasiado fuerte este es el intermedio pero bueno más o menos más o menos me puede servir vamos a coger y vamos a sacar algo un poquito más así ya por aquí como es que el señor es derecho así que tiene más rango de un lado sí eso sí que es cierto esto aunque ahora le voy a pegar el zarpazo de color pero porque esta parte de aquí la vamos a iluminar más pero de momento luego no es por dónde va lo voy a marcar simplemente un poco así esto aquí también luego pues hay una cosa que me gusta mucho el tema de de cuando se hacen los sombreados y todo eso que es un poco como que todo va cobrando sentido conforme vas conforme vas dándole el color cosa que de normal parece que no que no ocurre tanto es decir cuando estás haciendo el dibujo en línea y todo eso salvo que estés planteando haciendo haciendo por dónde va a ir la sombra y tal con línea y toda la historia haciendo sombreado puro si no lo has hecho es como que luego después cobra menos sentido vale me gusta me gusta bastante de hecho vale vamos a darle a esto un poquito de tono también rebajarlo vale y ahora vamos con el tema luces esto tendría que estar dándolo con con el pincel húmedo digamos para que no se notaran tanto pero no pasa nada porque tenemos la herramienta dedo vale vamos a ver esto vamos a hacerlo más pequeño porque si no eso es un dedo gordo en lugar de un dedo la herramienta que quede esto curioso esto lo que te digo que como me voy dejando zonas sin terminar porque voy probando el resto de iluminación pero porque tengo ganas de verlo pues pasa eso tengo un rato pensando porque tiene un dedo marrón pero es la cabeza del señor sí efectivamente eso es que cuando estaba haciendo el dibujo me pasó lo mismo que varias veces fíjate que había hecho yo el dibujo dije y esto porque está aquí yo conmigo mismo vale le estoy intentando dar como un efecto un poquito más terminado lo que es esta parte no está terminado ni de lejos vale pero pero simplemente por ir imaginándome un poco como queda que ya os digo que es que también cuando cuando lo estás haciendo necesitas también ir viendo algún poquito determinación para para ir entendiendo también lo que lo que estás sacando en imagen estas luces sin sin suavizar con con lo del tema de lo del dedo quedan ultra potentes que me gusta o sea que no que no pasa nada pero sí que te toques que quedan más potentes de lo que de lo que inicialmente plantean ¿no? esto aquí tiene que estar reflejando sombra de aquí negativo va va teniendo algo de sentido lo que estamos haciendo hasta el final le vamos a quitar un poco vaya Pepefón muchas gracias por colarte en mi streaming hijo de puta ay dios disculpadme ha sido como un auto reflejo ante los los anuncios que a ver no lo pago o sea es normal que me entren anuncios pero me senta regular no sé si os habéis dado cuenta vale vamos a hacer una cosa ahora con esto que va a ser buscar este es el tono vale en lugar del blanco que tiene vamos a buscar este tono y lo vamos a ir oscureciendo a ver a ver que sale aquí porque además le hicimos como muchas formitas también por aquí para para el tema de la iluminación de la barbilla y todo eso para que tuviera como un aspecto así de aviejado digamos a ver que sale déjame recolorar la gema que tiene el casco sí sí el color de la gema lo que hemos comentado antes como he puesto al final el casco dorado vale tened en cuenta que esto no es dorado ahora mismo que luego después eso hay que hay que meterle color y todo eso para intentar sacar un efecto dorado la gema hay que ponerla otro color lo más seguro que se la ponga roja creo que ya que tenemos las gemas esta de por aquí que de hecho la voy a poner ya y así no es como tarea que ya se queda y así luego no tenemos dudas ahí estamos el caso es que los ojos blancos me están gustando mucho también porque con la tontería esta de de estar haciéndolos alrededor y todo eso creo que ha cogido bastante bastante tonillo entonces vamos a hacer una cosita aquí importante darle a esto también por aquí debajo como si los propios ojos tuvieran también iluminación ¿sabéis? y estuvieran forzando a que esto de aquí estuviera también un poquito más claro lo que vamos a hacer con esto va a ser redondear un poquito la zona es que los blancos puros los negros puros son muy jodidos luego después pero bueno vamos a intentarlo a ver a ver a ver si puedo sacar de aquí algo interesante un poquito más chau chau p esto es una canción comercial ¿verdad? o es de un de una canción de esta TNCS de Gaming me suena pero no sé que estos son más experimentos que otra cosa es lo que lo que estoy haciendo ahora mismo pero es por ver si si podemos sacar algo claro aquí esto va a ser como la parte muy brillante vamos a ver como queda el telector y ahora lo que podemos hacer es pero hasta ahora que llevárselo y arrastrarlo un poquito por lo menos vamos haciendo un poco la idea de cómo puede ir esta iluminación para tener un poquito de iluminación ahí en la parte esta del ojo vamos a completar un poco más por aquí y ahora vamos vamos haciendo eso es que el problema es ese que no he terminado todavía de dar la base de color tío y me estoy yendo a probar a hacer cosas por ahí sueltas y esto cómo quedaría y tal no sé qué eso forma parte del proceso creativo pero sí que acepto que estoy con muchas ganas de ir completando cosas entonces al final te lleva a que te pierdes te pierdes pero te pierdes fuerte o sea no un poco que te pierdes a unos niveles probando cosas y dices madre dios por favor pare es lo que os digo como no tengo yo costumbre de dar de dar color a prácticamente nada estoy con muchas ganas de sacar algo interesante y claro tengo que experimentar mucho entonces digo a ver cómo quedaría si le doy esto si hago tan no sé qué me entendéis esto es un poquito lo que le hicimos la otra vez y esto vamos a darle por aquí abajo este lado de aquí de la cara también lo podemos oscurecer puesto que la luz nos está viniendo del otro lado lo que podemos hacer aquí con grita estaba mejor antes esto solamente hasta aquí y esto aquí en oscuro en el problema por oscurecer vale vamos bien esto aquí habría que tirarle un poquito hacia abajo y vamos a buscar capitas de esta parte de aquí más es como para un juego de mundo abierto nunca terminan las misiones desde luego tío te pones y es un poco el problema que tienen este tipo de ilustraciones no que cuando estás experimentando estás probando cosillas a ver qué a ver qué puedes sacar y todo eso te pierdes muchísimo tío y aunque particularmente no me gustaría perderme tanto pero pero claro que tengo que experimentar y tengo que hacer cosas para ir viendo esos brillitos esas historias por donde sacarlas como hacerlas pero vamos pero vamos creo que esta cara está quedando bastante bastante bien creo no sé no sé cómo se está viendo desde fuera pero creo que estamos sacándolo bastante bastante bien esta luz aquí abajo esta no me interesa así que por aquí a lo mejor si lo podemos hacer un poquito de iluminación y ahora vamos a seguir oscureciendo en estos puntos de aquí incluso por aquí por el centrito este también podemos oscurecer este lado aquí lo podemos hacer con este otro tono y por lo menos ahora tenemos la musiquilla más animada que antes macho es que la la lofi ese es 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 un poco de amputarse las las venillas no yo la tenía como algo un poquillo más animado no sé pero vamos nada más lejos de la realidad y esta parte de aquí que también lo podemos hacer quizá un poquito de sombra no sé si por aquí es por donde debería llevar no sé si por aquí es por donde debería llevar no se va a pasar con el tema de la iluminación está estoy intentando ir ahí con bastante cuidado pero vale bastante bastante bien vale ahora sí tiene sentido la iluminación está aquí porque la está metiendo directamente desde desde los propios ojos sabéis cómo se ve esto pregunta seria y tendría sentido ponerle también algo más arriba que en el otro lado aquí lo mejor estoy utilizando eso sí que es cierto el tema de iluminación bastante dura o sea estamos tirando a los colores a muerte pero me gusta para vamos a meter todas las épicas con esta misma tonalidad esta luta aquí no puede estar y estoy por aquí evidentemente antes cuando hemos hecho lo de él el weird este del portal pues evidentemente me he cargado por aquí cosas no pasa nada porque tenía que tenía que revisitar para darle tono así que ni tan mal esto lo vamos a oscurecer más pero de momento por lo menos para tener la base de color y a partir de ahí poder empezar a a dar tono y esto aquí también va a ir por tanto en ese tono y la rodilla igual o sea que esto ya de aquí ya lo puedo ir rellenando también con este tono me está gustando el tono que hemos conseguido sacar para el tema del golem me está gustando pensaba yo que iba a ser más complicado el tema de encontrarle un tonillo así que esto era guay pero creo que lo hemos conseguido porque se ha creado una diferencia entre lo que es la piel del golem con respecto a lo que es la armadura porque aunque todo parece integrado porque al final toda esta parte de la armadura se ve integrada con respecto a lo que es el tema de la de la piel está todo bastante cercano en tonalidades eso hace que que distingas lo que es la armadura pero al mismo tiempo digas hey lo otro se ve también esto va en amarillo vamos a hacer dorada y luego pues otra cosa que me está gustando mucho de este digamos este proceso creativo que va un poco sobre la marcha es el tema de la experimentación la experimentación me está encantando tío estoy pasando muy bien con eso de probar cositas esto por ejemplo este rollo de iluminación no lo había hecho nunca es muy mejorable o sea lo sé que se puede mejorar pero creo que estamos sacando cosillas interesantes bien así que no sé me lo estoy pasando muy bien con esta ilustración ya digo que no es una ilustración de la que luego después cuando la termines digas wow, tal, no sé qué, no, o sea es una ilustración normal y corriente, pero para mí sí está siendo de wow porque hay muchas cosas que estoy haciendo aquí que no había hecho antes vas a tener que ponerte el mati 18 con su primer plano a las patas sí, la verdad que hay un poco de huevera, ¿no? en ese señor, ahora mismo se ha visto de cerca y esto pasa un poco con los procesos creativos en general, o sea siempre que te pones a hacer algo el ir viendo como poco a poco esa idea que tenías inicial va cogiendo forma y tal disculparme, se me van quedando muchos recovequillos así que están en blanco, tal, no sé qué pero es porque como la estoy haciendo tan rápida pues al final se me quedan cosas tan por mucho que quiera me hace un poco inevitable un Thanos, me estoy marcando soy inevitable me voy metiendo pero bueno luego cuando cuando ya vayamos depurando iremos viendo exactamente qué puntitos se nos están quedando por ahí que están sin color o cosas por el estilo o que han transgredido una zona como esto ¿vale? joder ahora me he ido por el otro lado vale, gracias no apretes tanto y iremos depurando ese tipo de cosillas que se queden un poco más sucias para que evidentemente pues las limpiemos y queden aceptables que no se vean al final huecos blancos por ahí mientras que estamos pintando ajá no ¿qué ha pasado? quiero probar luego después un día porque ahora mismo lo estoy haciendo todo como si fueran bueno pues con la tinta la tinta maru esa o el pincel maru y el saji y todo eso y quiero probar un día con con el óleo y con la sacorela para ver qué tal qué tal hace los los efectos la aplicación a ver qué tal interpreta el hacer una acuarela y todo eso porque el programa este es que es para todo eso o sea se supone que está ultra preparado para el tema de de ilustración y todo eso es para todo eso y todo eso y todo eso estoy ultra concentrado me pongo aquí estoy que no me quiero salir pero no quiero bajar el pincel tampoco y me tengo que poner ultra concentrado completamente innecesario le hacemos lo del brazalete también en dorado para que tenga sentido con el resto de elementos creo que si no deberíamos hacerlo este brazalete hay que hacerlo en dorado aunque luego después lo que sea el el guantelete digamos en dorado pero luego después lo que es la parte del del brazal eso sí ponerlo en color en color me refiero o sea en cualquier otro color vamos a hacer todo esto de por aquí con youtube premium tendrás youtube sin anuncios y podría poner youtube premium pero ya sabéis esto va en este tono también que esto de dentro de la esto también esto un poquito técnicamente ahí lo bueno que tiene que también mientras que va haciendo esto lo bueno que tiene es que puedes corregir también con el tema del color algunas formas que por lo que sea pues no te habían quedado exactamente como como tú tenías pensado inicialmente o cosas por el estilo y eso ayuda también mucho pero desde luego lo del tema de lo de la cara para tener una aproximación a lo que queremos y me ha gustado mucho esto de aquí y luego después como todo a ver tengo que completar toda la ilustración no sé si voy a poder llegar a todos los niveles de detalle que me gustarían pero voy a intentarlo en la medida lo posible lo que pasa que luego después también es cierto uy que se me va la tabla para abajo que hay cosas que no domino entonces aún por mucho que le dedique tiempo es probable que no me salgan bien pero porque no sé hacerlas directamente no pasa nada por reconocerlo o sea he dicho desde el primer día llevo mucho tiempo sin dibujar y se nota un huevo ok vale si tiene sentido por composición que esto de aquí sea en dora por la forma que va a tener la composición quizá la parte del centro la puedo hacer de otro tono pero esta parte de aquí la voy a hacer en dora ahora veo si se hago la parte del centro más tipo en plata o en alguna azul el centro color armadura con como el resto de la armadura con el resto de la armadura con el resto de la armadura con el resto de la armadura pero toda esta parte de aquí sí porque creo que le va a hacer bien con respecto al resto de las cosillas que tenemos y el centro color armadura con como el resto de esto lo hago sea la huevera o te refieres a bueno a este centro si se lo puede hacer el color armadura y podría perfectamente también podría quedar bien vamos a probarlo y a ver que a ver qué tal voy a meter el color armadura el neutro y a partir de ahí vamos como viendo colores porque además como son dos tonos que los hemos sacado parejos en la propia composición creo que se hacen bien entre sí yo estoy poquito a poco sorprendiendo de cómo se va cogiendo velocidad es el tema de evidentemente ir pillando le otra vez la práctica y luego después con la tablet está como es es inalámbrica tío eso me ha parecido un puntazo es inalámbrica porque la poten como la tengo la misma colocada que la tengo prácticamente entre las piernas sujeta entre vamos entre las piernas y la mesa me refiero no es que la tenga como si fuera una guitarra a ver si me entendéis y está súper bien en ese sentido esto lo vamos a meter también y podríamos hacer ya toda la parte del guantelero esto estaba aquí lo vamos a poner también color por la armadura sería esto y hasta tengo que ver todavía lo de los la el otro guantelete el de la otra mano ese también hay que buscarle hay un sentido y luego otra cosa que me gusta mucho de la que ya no sé si es ahora mismo sesión mía por el tema de la tablet esta ok pero me da la sensación como que cuando trazo una línea prácticamente me detecta un poco por donde se tiene que quedar o sea para no meterse demasiado en en el otro lado no sé eso creo que ya es más sensación mía que realmente que eso esté ocurriendo simplemente que que lo noto como muy yo no sé cuando hago esto por ejemplo lo noto como que sabe perfectamente donde tiene que llegar no sé si me explico tiene auto aim sí completamente tío es que es un rollo así esto lo puse con este tono y esto no va con este tono esto va con este tono lo que pasa que lo puse el claro como si fuera ese pero no esto lo vamos a poner con este color para diferenciarlo y ahora color fiel color fiel aquí color fiel pues tomatelo a gachondeo pero realmente es que es como si fuera un auto aim básicamente o sea sabe perfectamente donde se tiene que parar macho maravilloso lo que pasa y y y y y y ahí vamos ahí me metí un poquito pero es que como le puedes meter súper finito tío aunque tengas el pincel aquí súper gordo pero como lo como lo hagas suavecito es que sacas una línea súper fina en un pincel súper gordo como estoy utilizando ahora mismo o sea maravilloso o sea estoy encantado con la tablet esta la verdad mira que la la intuos la la otra que tenía o sea es una huión perdón ya iba de puta madre pero la primera la primera tabla que tuve yo fue guacom precisamente o sea que o sea que que quien me diría a mí que después de los años iba a volver otra vez a guacom de hecho la tengo por ahí la guacom va bien que tú miras tiene esto ocho mil y pico puntos de presión igual que la huión pero que la otra la guacom la primera que tuve no sé si tenía mil puntos de presión gracias a eso o sea eso era como dibujar con un ladrillo yo creo que si le pasabas un ladrillo la tablet tenía más sensibilidad o sea y esto lo que pasa que también me da miedo porque claro en el momento en el que pego un poquito más zarpazo me salgo fuera claro entonces hacerlo como con mucho cuidadín pero que puta sensibilidad macho es que así a gusto porque me acuerdo con la cuando estuve haciendo la otra las otras ilustraciones en su día hace ya bastante tiempo aquello que tenía la otra la otra tablet que también era era guión de hecho no sé si era la misma que la última que tenía el caso es que notaba como que tenía que apretar mucho sabéis o sea esa sensación mala que te da cuando dices es que para poder hacer nada necesito estar apretando muchísimo y eso me pasaba sobre todo porque dibujaba con photoshop y cuando me pasé al clip estudio ostias ostias que diferencia menos 70 pavos más bien pagados o sea así os lo digo 70 eurazos que me costó pero pero que los volví a pagar con gusto sabes vale esto la huevera la ponemos vamos a poner con esto como si fuera armadura aquí me pasa un poco vale eso de ahí del centro no sé que hay que coloponer ahora a ver si se me ocurre algo porque no lo he pensado en absoluto hola bueno pasa nada vale vale y esto aquí afuera lo vamos a poner también tono armadura vale por aquí tonillo armadura vale 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 vamos a ver unas poquitas sombras por aquí a ver que sacamos deberíamos de pensar ya en ir sacando otro otro tono más de oscuridad o sea se me está haciendo poca oscuridad bueno eso lo digo todo que ya se me está empezando a hacer la ilustración que está demasiado clara demasiado clara perdón por aquí esto este aquí vale vale y aquí es donde le vamos a hacer reflejo de este lado luego lo tenemos que estudiar vamos a la piel estáis sacando tonillos más oscuros este y este se parecen demasiado este va a ser un problemilla bueno pero claro no quiero que se me iguale demasiado la armadura con la piel así que vamos a ver como lo hacemos para que no se nos equiparen demasiado estos tonos con youtube premium tendrás youtube que si coño bueno no voy a poner youtube premium ni de blast pero gracias por la música le podemos poner un poquito de esto si y podemos poner un poquito de esto también por aquí si si no y y un poquito de esto voy pensando voy pensando sobre la marcha un poco pero si esa iluminación de por ahí me podía servir aquí en esta parte como ya ya tiene bastantes oscuros queda más potente vale vale esa no tiene sentido ninguno esa luz que he puesto ahí estábamos probando estábamos probando vale vale y vamos a meter color piel a la manita y así vamos viendo también rojo rubí puede ser puede ser tendría sentido con el resto de tonos que estamos utilizando o sea que se puede utilizar perfectamente un el rojo para esa zona interna no sé por qué estoy haciendo esto como si tuviera que tener cuidado si en realidad está claro por dónde va pues como nos estamos complicando bien la existencia porque esto es una cosa que estoy siendo un poco yo conmigo mismo pero que me estoy complicando al final estoy metiendo como un tercer foco de luz que son los ojos y creo que eso le va a dar encanto a la ilustración porque va a generar más posibilidades para hacer para hacer contrastes y para hacer cosas por dentro este no lo tengo muy claro ahora lo vamos a ver porque es que esta parte de aquí lo que digo como va a estar iluminado por esto cuando me pongo a hacer esa parte de sombra probablemente me empiece a estorbar si hay posibles colores claros que le pongamos aquí no 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 vale me gusta vale vamos a ponerle este la ropa un poquito por lo menos para extinguirlo gracioso porque tenemos todo el rato a cuatro personas pero nadie le da el botón de seguir pero por favor darle a ese botón que es gratis no cuesta y saltan alertas creo creo que están configuradas esto va a tener iluminación también por el otro lado así que tampoco nos vamos a cebar por ahí vale tenemos algún tono intermedio a esto este es el claro que está utilizando ese no me sirve necesito algo intermedio entre esto y esto así que es el momento de la goma vamos a ver dale ahí dedo sácame tornos intermedios no son todo versión zagas vale me gusta me gusta me gusta a esto le vamos a meter luego después el brillo de esto por lo que esta parte de aquí también va a coger iluminación y así vamos a tener como esa esa doble capa mi pregunta del millón si le pegamos a esto un poquito para suavizar lo podemos hacer hacia abajo para integrar un poquito esos colores creo que sí que lo puedo enganchar vale perfecto ponemos puesta ahí una línea de color vale me va gustando me va gustando vale pregúntate el millón si nosotros ahora jugamos aquí un poquito con con alguna tonalidad esta que no coja sentido vale y con estos es que estoy ya muy cercano al final o sea que va a ser complicado poder sacar de aquí algún contraste algún contraste más creo que va a ser complicado va vamos a tirarle a esto el cubitón oscuro me da un poco de miedo porque este tono y este son prácticamente iguales veis lo pongo en paralelo a ver que me da miedo pero realmente no me refiero que mi intención era conseguir que eso se viera como diferencia entre lo que es parte de piel y lo que es parte de cuerpo pero que si no puede ser vamos a tirar con ello en esos tonos y ya está vamos a ir haciendo un poquito la estructura de por donde tiene que ir aquí la sombra aquí dentro tiene que ir a la sombra 100% seguro y pegando unos zarpazos con el boli porque meto la sombra pero meto la sombra super grande me sirve este lado aquí bueno chicos creo que lo voy a dejar por aquí vale porque llevo ya un huevo dos horas y media os agradezco enormemente que hayáis estado por aquí todo el tiempo que me habéis acompañado porque de verdad que se agradece un montón ver que hay gentecilla y bueno pues que os interesa el tema así que de verdad que muchas gracias y y nada iré haciendo matriestillos o sea que estaremos por aquí ya tengo colocada la iluminación ya tengo el micro hecho de una forma adecuada o sea ya está filtrado ecualizado y toda la historia y ahora lo que nos falta es contenido siempre el contenido lo iremos iremos haciendo ya que el contenido poquito a poco iremos haciendo cosillas sin prisa pero sin pausa como se suele decir esto vamos a intentar subizarlo un poquillo esto de tal forma si quiero que que se vayan quedando bien lo tendré que hacer un poco más más grande porque si no necesito arrastrar más tono para que haga más mezcla pero bueno de momento lo tenemos que hacer un poco así un poco pasando vale no vamos mal ahí va la cosa muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente directo chao chau ¡Suscríbete al canal!